¿En qué momento desapareció Brendan Fisher? Porque nadie nos dimos cuenta. ¿Qué pasó de verlo en La Momia hasta que en Venecia recibió seis minutos de aplauso? Esto es, ¿qué pasó con Brendan Fisher? Fisher en el 2000 estaba en la cresta de su fama. Había hecho La Momia, George de la Jungla. Se le daba bien hacer el papel de bueno que no se entera de nada que pasa a su alrededor, pero siempre se sale con la suya. Es con el papel que todos lo recordábamos. Era joven y guapo, haría lo que haría, todo el mundo no podía dejar de verlo. Eso pensó él cuando en sus papeles de acción prescindió de extras y lo hacía él mismo. Su cuerpo se resintió y tuvo que pasar varias veces por quirófano. Él lo relata como que cada día tenía que recomponer su cuerpo con cinta aislante y salir a grabar. Esto repercutiría que entre película y película tendría que hacer un parón para recuperarse. Hicieron una laminectomía, tuvo que repetir porque salió mal. Una laminectomía es una operación que te quitas una laminada de la columna vertebral para aliviar la columna vertebral. Los años pasan y ser bueno y un poco bobo no le interesa al gran público y más cuando entras en los 30. Él insistió en interpretar el papel que le dio la fama. Esto provocó que sus películas fueran poco a poco fracasos en taquilla. Pasando de ser típico, interprete que nadie quiere trabajar. En 2008 protagonizó el que sería su último éxito. Que sí, sigue interpretando a una persona que no se entera de nada pero le sale bien y esto le gustó al gran público. Esto fue en la película de Viaje al centro de la tierra. El éxito de esta película hizo que tuviera una secuela. Pero Fisher dijo que no quería participar ya que no era el mismo director que la primera. Lo hizo Dave Johnson y, sorpresa, fue un éxito sin él. Y ahora están trabajando en la tercera. Era el momento de reinventarse pero no supo hacerlo. Intentó hacer papeles diferentes pero siempre era eclipsado por sus compañeros y nadie se acordaba de su actuación. Se divorcia de su mujer y él narra que fue muy duro. Además también tenía que lidiar con la educación de sus hijos y toda esta situación le superaba. Y no supo qué hacer. El remate final es esta situación de los Globos de Oro de 2010 donde se convirtió en un auténtico meme. Al aplaudir y reaccionar de manera desmesudada una broma de Robert De Niro. Fue simbólicamente el momento en el que se vio retratado como le veía a Hollywood con sus papeles. En 2016, en la presentación de Crash donde su aparición es meramente simbólica, saltaron las alarmas. Se veía un hombre derrumbado, triste y deprimido. Él dice que en ese momento no pasaba por un buen momento, era duro porque acaba de enterrar a su madre, el gran apoyo de su vida. En 2018 se unía a exponer al acoso que se recibe muchas veces en el mundillo de la actuación y expuso a Philip Berg, el expresidente de la asociación de prensa extranjera. Comentaba que es algo que siempre le cree indifensión al recordarlo. Él contaba que Berg pasó su mano izquierda por detrás, le agarró de una nalga por dentro y le metió un dedo en el ano y empezó a moverlo. Se quedó bloqueado y no supo cómo reaccionar. Por eso comenta que llevaba un perfil más bajo después de eso y no quería ser el foco de atención. Además, esto le hizo tomar malas decisiones. Y no lo contó antes porque él no quería que su historia fuera he sido abusado. Después de esto, se dedicó a papeles menores, ya que él mismo decía que llevaba años en la lista negra de actores por haber hablado de este abuso. Y ahora es el momento de volver a la cresta de la ola. Este año estrenará The Whale, una película de Darren Orenowski, donde bromea que se ha visto mejor en el pasado que por su físico. Pero lo que sí dice que es el mayor héroe que ha interpretado. Que tengo muchas ganas de esta película, la verdad. Pero también tiene dos proyectos cerrados. Uno con Martin Scorsese, donde lo decía emocionado en una entrevista. Y otro proyecto de comedia llamado Brothers. Por lo tanto, recordemos que no siempre se está en la cresta de la ola. Pero hay que saber surfear y coger los buenos momentos para volver a la cresta y volver a triunfar. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y síguenos para más. Gracias por verlo.